Bienvenidos a Operaciones Básicas. Esta es la presentación de esta materia de Operaciones Básicas que corresponde a la carrera de la Licenciatura en Agroalimentos y la Tecnicatura Universitaria en Agroalimentos. Ambas son carreras de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, en Operaciones Básicas, ¿quiénes son los docentes que vamos a estar acompañándolos? Mi nombre es el Dr. Rubén Horacio Almero, soy el coordinador y junto en la compañía docente voy a tener al Dr. Nelson Rubén Grosso. ¿En qué consiste el plan de estudio? ¿Dónde se encuentran ubicadas Operaciones Básicas? Es una materia que se encuentra en el segundo cuatrimestre del segundo año. Forma parte del grupo de las materias básicas relacionadas a los alimentos. La cursan tanto los que están realizando la carrera de Licenciatura en Agroalimentos como también los que realizan la Tecnicatura Universitaria en Agroalimentos. Posee una carga horaria de 80 horas y aporta 7 créditos de formación currícula. ¿Con quiénes están compartiendo el cuatrimestre Operaciones Básicas? Lo comparte con Fundamento de los Agroalimentos, que se encarga de explicar la química de los alimentos, de los componentes y qué le sucede. La Microbiología General, que trata de explicar cuáles son los principios que regulan a los microorganismos y cómo interaccionan con los alimentos. Método de análisis de los alimentos 2, que estudia y analiza la forma de medir y determinar los componentes que forman parte de los alimentos. Y Metodología de la Investigación, en la cual... Se pretende buscar el objetivo de que uno interprete cómo son los métodos necesarios para poder llevar adelante un proceso de investigación y cómo obtener resultados que sean fiables. ¿Qué es lo que vamos a ver en Operaciones Básicas? Bueno, vamos a ver en sí el concepto de lo que es Industrias de Alimentos. Vamos a ver las operaciones básicas o individuales que conforman estas industrias. Y cómo la asociación de estas operaciones van a dar un proceso y ese proceso va a configurar la industria del mundo. En cuanto a los temas que vamos a ver, vamos a dividirlos en 14 semanas. Dentro de estas semanas tenemos teóricos prácticos y también tenemos exámenes. En esta primera semana, que la vamos a brindar por una situación especial, ya que no vamos a poder tener viajes a empresas para poder verla. Vamos a ver la Convención CombenPack de forma online y gratuita el día 26 de agosto. En la semana 2 vamos a ver lo que es la introducción a producción de alimentos y las operaciones básicas. En la semana 3 vamos a ver los principios básicos de conservación de materia y energía. En la semana 4 vamos a estar viendo los flujos y transportes de fluidos y sólidos dentro de la industria. Las mecánicas de las partículas, cómo se reduce el tamaño y cómo se clasifican. En la semana 5 vamos a tener agitación y mezclado, tanto de líquidos, sólidos y pastas finas, generación de emulsiones. En la semana 6, este es el primer examen, por lo cual va a estar contemplado de la semana 1 a la semana 5. En la semana 7 vamos a tener operaciones de separación mecánica, acá vamos a tener sedimento y flotación, decatación, filtración, prestado, destrucción. En la semana número 8 vamos a tener operaciones de separación por contacto en equilibrio y membranas, digamos, inversas. Vamos a ver lo que son las extracciones de sólidos y líquidos, cuáles son todos los principios que regulan las diferentes extracciones. En la semana 9 vamos a ver todos los que son las relacionadas a las operaciones de transferencia de energía, como por ejemplo, transmisión de calor, los cambiadores de calor, los tipos de cambiadores, por ejemplo, los pasteurizadores, un intercambiador de calor. En la semana 10 vamos a ver las operaciones de transferencia de energía. Acá tenemos aplicación de transmisión de calor en un régimen de no estacionarios. Vamos a ver lo que son los evaporadores, tanto de deshidratación como los de secación. En la semana 11 vamos a ver la operación de transferencia de energía, pero este punto de vista ya no incluye con el agregado de calor, adicionándole calor, sino lo que vamos a tener que hacer acá es analizar los componentes de los procesos cuando se retira el calor, que es por medio de la refrigeración y la congelación. La semana 12 es el segundo examen, la semana 13 es el examen recuperador y la semana 14 vamos a tener el integrador. ¿Qué podemos decir acerca de la convención con Benpac que es esta primera semana? Bueno, es una convención que lo que trata de informar es acerca de la tecnología disponible para la industria alimentaria. Va a haber unas presentaciones de tecnología, conferencias, entrevistas, visitas especiales, en donde diferentes actores, tanto del sector gubernamental, del sector industrial o académico, se van a presentar brindando entrevistas relacionadas a las diferentes temáticas de esta convención. Que es la mayor convención internacional de procesos, y cuando hablamos de procesos, es la forma de elaborar un alimento de insumos, vendría a decir, todos los ingredientes que forman parte de los alimentos o de los productos, porque puede ser un insumo plástico o un insumo en forma de lata. En la tecnología, que hace referencia a los equipamientos de carácter tecnológicos, como por ejemplo, está muy relacionado con lo que es la automatización, es decir, controladores programables lógicos, que hacen que la producción trabaje de manera continua, sin la necesidad de un operador presencial en el momento que se esté elaborando. Robótica también, para ver cómo se avanza con la temática de mejorar los costos y automatizar las líneas de producción. Y en lo que respecta al packaging, vendría a ser todo lo que es la tecnología de envases y envasados, para poder generar alimentos que se conserven y perduren a lo largo del tiempo. Tanto para las industrias que forman alimento, el sector agroalimentario, que puede incluir la industria primaria de alimento, como por ejemplo la recolección de frutas y verduras, y también para las que es el concepto de las bebidas. Y esta es una convención que engloba a todos los sectores convenientes del CONOSUR. Muchas gracias. Gracias.